¡Hey! ¿Cómo estás fanáticos? Espero que estés disfrutando del wrestler. Hermanos, Brock Lesnar se encuentra en una situación bastante lamentable para Wrestlemania 39 porque esa lucha que va a tener contra Omas parece un chiste, parece mentira, muy desagradable, incipio, totalmente fuera de lugar ese combate para Wrestlemania. El día de ayer Huguito Sabinovich subió un video a sus canales, a sus redes, diciendo que Brock Lesnar se va de WWE. Yo no había visto ese video, yo no había visto nada de que se iba a ir Brock Lesnar, no he visto ninguna otra fuente diciendo que esto va a suceder. Pero me llamó la atención porque mientras hacía la review en vivo de Monday Night Raw, mucha gente decía ¿Ese va a ser el último combate de Brock Lesnar? ¿Ese puede ser el último combate? Y bueno, la gente dice, y yo decía ¿Por qué no? ¿Por qué decían eso? Luego veo el video de Huguito donde dice que, bueno, fuentes cercanas a él le dijeron de que Brock Lesnar está enojado, está bastante fastidiado o algo por el estilo y que por eso, bueno, ya va a terminar sus relaciones con WWE. Yo no quiero decir que esto es falso, sinceramente, porque sus razones tendrá Hugo para decirlo, pero lo que sí es verdad es que el contrato de Brock Lesnar, después de haber regresado en Somerset 2021, era de 18 meses y justamente se cumplen ahora en Wrestlemania con la lucha de O.M.A.S. Ese podría ser el último combate de Brock Lesnar, nadie sabe su futuro, nadie sabe lo que viene después, tal vez le puedan renovar, claro que sí, pero lo que sí es un hecho, hermanos, es que esta lucha parece ser una especie de castigo para Brock Lesnar, es que no le encuentro otra razón, o es esa la razón o es que Vince McMahon está metiendo mano. Sí, la gente puede decir unos conspiranoicos, no, dicen porque ya Triple H ya dijeron que sí está al mando creativo, y sí, él puede estar al mando creativo y puede estar a cargo del show, claro que sí, pero no me vas a dejar mentir que de repente tenemos una noticia de que Triple H quiere tener menos combates en Wrestlemania, en cada noche de Wrestlemania, ¿para qué? Para hacer más importante el evento, para hacerlo mucho más grande las luchas, que las luchas duren más y tengan una mejor construcción, y eso le aplaudo muy bien a Triple H. Triple H está haciendo una excelente labor de camino a Wrestlemania haciendo eso, está espectacular, muy bien, pero ¿cómo tú me explicas que quieres tener menos combates para que sean más importantes? ¿De dónde entonces a mí me vas a decir que es importante tener a Brock Lesnar contra Omas? ¿Cómo Omas se gana una oportunidad con Brock Lesnar cuando no ha hecho absolutamente nada? Un hombre que no puede hacer ni siquiera un uppercut, un hombre que no puede ni correr en el ring. Ya lo vimos el año pasado ante Bobby Lashley, y no hizo absolutamente nada por hacer un buen combate. Bobby Lashley hizo toda esa lucha, y aún así Bobby Lashley le termina ganando, lo termina venciendo. Entonces, ¿cómo puede ser un atractivo Brock Lesnar contra Omas? Y tú me puedes decir, tío, pero a los gringos les gusta esa lucha, hermanos. He revisado Twitter, tengo toda la noche, toda la mañana, revisando Twitter de habla inglesa, ¿sí? Los portales en inglés, los portales de muchos, y todo el mundo está con cero hype. Todos están diciendo que esto es horrible, esto es un cero hype. Incluso le hicieron un meme donde ponen que, como si fuera la lucha entre John Cena y The Rock, como once in a lifetime, así en tono de burla, que esperemos que sea una sola vez en la vida, dicen, ¿no? Porque sí, es verdad, es horrible. Entonces, nadie tiene hype por esto, ni los gringos, ni nosotros los habla hispana, nadie, hermanos, nadie. Entonces, tampoco es... O sea, lo único que la gente va a ir a ver es por el morro, a ver qué carajos van a hacer esos manes, pero es que es una lucha para ir al baño, es una lucha para prepararse la botana, para ir a comprar las dos chuches, para seguir comiendo, es eso. Para ir al baño, ir a cagar y nada más, sinceramente. Es un asco de combate. ¿Qué es lo que a mí me hace pensar? Que esta lucha puede ser, tal vez, una especie de castigo para Brock Lesnar, porque se ha estado saliendo del guión, porque ha estado atacando a referees, porque no ha estado acatando las situaciones que son creativas. Y miren la cosa, ¿por qué Brock Lesnar, cuando se fue Vince McMahon, cuando Vince McMahon se fue, se retiró el año pasado, de repente hizo una pataleta y se fue del SmackDown? ¿Se acuerdan que eso se reportó? Que se fue Brock Lesnar y dijo, si no está Vince McMahon, yo tampoco estoy. Y se fue. ¿Por qué? No sé. Porque tal vez, y solo tal vez, únicamente Vince McMahon es el que le acepta este tipo de cosas. Y entonces, tal vez, Brock Lesnar no quiera trabajar con Triple H al mando. Es que es lo único que yo sinceramente puedo tratar de entender. Otra cosa es que Vince McMahon esté buqueando este combate, esta lucha. Que le haya pedido de favor a Triple H, por favor, por favor, Triple H, por favor, mi triple nalga. O sea, ponme ese combate porque quiero mojarme viendo WrestleMania, por lo menos con una lucha. No sé. Es que eso, nada más. Porque el combate de Lesnar contra Omas es un insulto. ¿Por qué no pusiste a Brock Lesnar, por ejemplo, contra el alquero de la infamia Damien Priest? ¿Por qué no lo pones con Damien Priest, por ejemplo? ¿Por qué no lo pones con Bronson Reed, que es un luchador también en crecimiento? Está bien, ya no le quieres renovar a Brock Lesnar porque estás harto, porque tan... lo que sea. Pero un hombre que tuvo luchas por el campeonato de WWE el año pasado. Sí, Brock Lesnar contra Roman Reigns. Fue el main event del año pasado. Y ese hombre que incluso está haciendo un mejor trabajo ahorita, porque se vende a sí mismo. El año pasado nos dio uno de los mejores momentos con el tractor en SummerSlam. Fue espectacular. Un hombre que ha estado luchando, que rompió la racha, rompió la racha de Undertaker. Disculpen que les haga recordar esos momentos tristes y penosos en la historia de WrestleMania. Pero un hombre que prácticamente ha hecho todo, que lo tiene todo. Su último combate, por lo menos contractualmente hablando, va a ser contra Omas. Y Dios, ¿eso a quién le importa? ¿Dónde se ve algo bueno en esa situación? Entonces, hubieras puesto contra alguien que realmente pudiera valer la pena posicionar. Y Omas no es un talento a posicionar, sinceramente. ¿Por qué? Porque ni siquiera es talento. Con eso te digo todo. Ni siquiera es talento. Y que me disculpe Omas, sinceramente. Pero es que las pruebas lo dicen. Están ahí. Las pruebas están ahí. Omas. Has estado con AJ Styles. Has estado en luchas con Bobby Lashley. Has estado con tantas situaciones y no puedes todavía tú ni siquiera tener algo de movilidad en el ring. Y miren que el Gran Khali era igual de alto que él. E incluso el Gran Khali era más interesante en esa época ver que el Gigante Omas. El Gran Khali por lo menos tenía un movimiento que te hacía. Dios mío. Lo va a matar. Te hacía preocupar. Pero Omas es que no tiene ni eso, hermano. Yo no sé qué va a pasar con Brock Lesnar. No sé si va a ser su último combate. Contractualmente hablando, es su último combate. El de Omas en WrestleMania. No sé si de ahí no lo vayamos a ver. Yo creo que tenemos Brock Lesnar para rato. Sinceramente creo que se va a ir por un tiempo y va a volver tal vez en Somerset en el próximo año. Lesnar es una atracción que WWE no se puede perder. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A Brock no le hace falta plata. No, gana 12 millones de dólares al año. O sea, es increíble. No le hace falta dinero. Así que él solamente está en este momento para tener luchas importantes. Y yo, la lucha contra Omas, yo lo veo bastante desanimado. Ese segmento de ayer, sí, pudo haber sido divertido y todo. Pero yo lo vi bastante, bastante desanimado a Brock Lesnar, hermano. Déjame tus comentarios sobre esto. ¿Qué crees que pasará con Brock? ¿Cómo te parece la lucha contra Omas? Sinceramente a mí se me hace insípida, horrible. Pero vamos a ver qué sucede al final. Muchísimas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte al canal. Darle like para seguir creciendo en esta comunidad. Seguirlo en mis redes sociales, Instagram, Twitter. Te dejo los links en la parte de la descripción. No te olvides, hermano, que como siempre te digo, lo más importante es que disfrutes. The Wrestling. Bye, bye.